Ayer estaban previstas las elecciones partidarias dentro del seno del movimiento vecinalista, de la Unión Vecinal de Marcos Juárez. Hace un tiempo un grupo de vecinos, bueno, en consenso, quienes trabajamos durante estos últimos años dentro de la Unión Vecinal, decidieron, me consultaron si quería encabezar, digamos, un poco. Yo siempre digo que a los efectos administrativos formales de un partido político, en este caso, tener las autoridades internas, necesitamos, ¿no es cierto?, completar un número de personas, pero son muchísimas más las que van a estar participando, un poco a la cabeza y con un grupo de gente realmente muy importante que me acompaña. Decidí que sí y yo manifesté en su primer momento que quizá era devolverle un poco a la Unión Vecinal todo lo que me brindó durante estos 8 años de los que estoy participando, las posibilidades que se me dieron, realmente siempre ejerciendo una función pública, como es el caso de ser concejal, primero acompañando el gobierno de Eduardo Valle en sus últimos 4 años de gobierno dentro del oficialismo, y después integrando uno de los bloques opositores. Así que dije que sí, yo creo que las instituciones siempre tienen su movimiento, hay gente nueva que se acerca, hay gente que se va, hay gente que estuvo hace mucho tiempo y que vuelve, realmente es un constante de venir, lo importante es tener esas ganas de trabajar y mantener esos principios vecinalistas que siempre están al lado del otro, y buscar, tratar de apoyar y de pensar en el vecino, en este caso en el vecino de Marco Juárez, realizando las distintas acciones para que Marco Juárez también inserto dentro de la provincia de Córdoba y dentro de Argentina, sea una ciudad pujante, progresista, como se lo propusieron aquellos vecinalistas en el año 82, cuando se forma el partido, y en el año 83 cuando participan por primera vez de las elecciones. Así que sí, realmente estuve muy contenta, todos estamos muy contentos, porque se fue acercando mucha gente, y mucha otra que me dijo, sí, vamos a estar, vos sabés que hay gente que le gusta directamente la acción política y hay gente que le gusta más la acción social, la acción educativa, entonces vamos a ir formando distintas comisiones, ¿no es cierto?, para que cada uno se sienta cómodo en lo que le gusta, en lo que sabe hacer, en lo que conoce, y así de esa manera, entre cada una de las partes que integran este gran movimiento, este gran sistema, podamos desarrollarlo mejor para Marco Juárez. Me imagino que, bueno, teniendo en cuenta que ahora sos la Presidenta del partido, se buscará un fortalecimiento de la Unión Vecina nuevamente, ¿no? Sí, sí, realmente yo digo que hay que tener en cuenta las instituciones, hay un dicho que ya es viejo y que dice, los hombres pasan, las instituciones quedan, bueno, todos vamos pasando, y por eso también el fortalecimiento tiene que venir acompañado de sangre joven, es lo que decimos, hay muchos chicos jóvenes de entre 27, 32, 33 años que se han incorporado a la lista y que yo creo que son los que tienen que tomar el impulso, uno lo acompaña a través de la experiencia, como lo hace muchísima gente que viene de la primera hora de la Unión Vecinal, pero hay que entregar la aposta a los jóvenes, no es cierto, para que se vayan formando en el liderazgo político, y yo siempre digo es hablar de la política como algo que nos ocurre a todos, en todos los ámbitos donde nos movemos, todos los días. La política no se aprende, dijo alguien en algún momento, sino que se comprende, entonces desde el espacio donde estamos tenemos que comprender qué significa la política y trabajar en ese sentido. Y también estamos trabajando en el Frente Marco Juárez Somos Todos, como hemos participado de las últimas elecciones, dentro de ese Frente tenemos dos representantes, dos concejales que han sido recientemente electos y que seguramente, descuento, van a representar al vecinalismo dentro de ese espacio, de la mejor manera, como lo son Santiago Lambertuzzi y Horacio Latimori, acompañando a Virginia Tomasini y a Lucio Salaris en esta primera instancia, como único grupo de la oposición que va a estar presente en el Consejo Deliberante. Y nosotros vamos a estar apoyando esa función desde la Unión Vecinal, dándole nuestra impronta y, por supuesto, apostando a todo lo que haga falta, porque yo creo que el año que viene va a ser un año bastante difícil, un año complicado, en donde todas las instituciones de la ciudad van a necesitar muchísimo apoyo y van a necesitar del esfuerzo de todos, del granito de arena de todos los que podamos para fortalecer y para sostener. Y bueno, a eso estamos dispuestos. Este grupo de gente que me acompaña en esta lista manifestó eso, así que bueno, le vamos a dar para adelante con todo en ese sentido. Por último, sabemos que la semana pasada se llevó a cabo la entrega de diplomas a los nuevos concejales que van a asumir el próximo 10 de diciembre. ¿Qué análisis primigenio haces de la nueva conformación de la oposición, teniendo en cuenta que asumen nuevas figuras y que el oficialismo mantiene los mismos concejales? Sí, el oficialismo cambia a un solo concejal. Danilo Rosso se va, entra Germán Romagnoli, y nosotros yo creo que vamos a tener un consejo de lujo, porque es un consejo que va a realizar una mezcla de experiencia y una mezcla de renovación de sangre joven y de sangre nueva, y realmente muy, pero muy preparada para esta circunstancia. Estamos hablando de la experiencia de Horacio Letimori y de Lucio Salaris, estamos hablando de la sangre nueva y con mucha fuerza de Santiago Lambertuzzi y de Virginia Tomassini, personas muy preparadas, personas que se están preocupando y ocupando ya, y me consta porque bueno, yo estoy tratando de colaborar con ellos y le voy a pasar toda mi experiencia, buena o mala, con los aciertos y con los errores en estos 8 años, pero realmente lo vamos a estar acompañando en todo momento y yo creo que va a ser un consejo interesante, renovado, con opiniones que vienen de distintos sectores y que van a enriquecer el debate, porque de eso se trata, un consejo deliberante de liberar a partir del disenso, que si no hay disenso no podemos hablar de consenso, entonces a partir del disenso, lograr ese consenso que se necesitan para sacar las leyes que van a regir los destinos de Marcos Juárez, así que vamos a estar acompañándolos y me parece que va a ser muy interesante.